La nueva temporada de Rocket League está a la vuelta de la esquina y ya se han enseñado y filtrado muchas de las nuevas cosas que van a aparecer en esta nueva temporada Como por ejemplo el nuevo coche, los nuevos DLCs, el nuevo mapa, las nuevas recompensas y muchas más cosas En este vídeo vamos a hablar de todo esto, así que si te quieres enterar de todo lo que va a pasar en Rocket League y lo que va a salir en la nueva temporada Suscríbete y estate atento hasta el final Empezaremos hablando de las nuevas recompensas de temporada, las cuales han medio gustado Y todo porque esta temporada van a dar ruedas Ya sabéis que como recompensa competitiva, pues en este caso dependiendo en que rango queréis, nos van a dar un tipo de rueda En este caso como estáis viendo en pantalla, terminal de bronce, plata, champion, grand champion, super sonic y todos los rangos que hay en Rocket Bien, pues esta vez han sacado estas ruedas que son como con leds, una especie de animación que a veces va más rápido, a veces va menos rápido La verdad que no sé como interactúa exactamente, pero que parece que a la gente le ha gustado un poco Y también le ha gustado el tema de que no hayan incluido el emblema dentro de la rueda Ya sabéis que si son las de platino, pues solían poner el emblema de platino, las de plata, el de plata Bueno, pues esta vez donde iría en el medio el emblema no hay nada Así que así parece una rueda más de pase, que en este caso de competitivo Yo sigo diciendo que las recompensas de competitivo tendrían que ir evolucionando según el rango Hasta que cada vez sean más grandes o más animadas o mejores Pero bueno, que sigan cambiando los colores Me escribí en los comentarios si a vosotros os ha gustado Otra cosa es que ya tenemos el primer DLC que se puede considerar de la nueva temporada Y es que ya sabéis que desde que está Epic tenemos colaboración y colaboración y coche de pago y coche de pago Y un no parar de coches que se han ido incorporando a Rocket League Bueno, pues esta vez tenemos el Begemot El nuevo coche que ya podéis comprar en Fortnite Que cuesta 1800 pavazos Y que en este caso se vincularía con Rocket League y podéis disfrutarlo dentro del juego Eso sí, importante No podéis disfrutar del Begemot todavía dentro de Rocket Hay que esperar a que arranque la nueva temporada Y entonces desbloquearán este nuevo coche Que como digo ya podéis comprar en Fortnite dentro de Rocket League Lo digo por si alguno lo compró y dice Eh, que a mí no me lo han dado y me han descambiado los de Epic Bueno, pues resulta que es por esto Y muy importante Recordad que también la Hitbox lo más seguro es que sea Merck Aunque he visto a mucha gente comentar que es Octane Yo creo que por apariencia me da la sensación que es Merck Lo mismo podéis decir en los comentarios Pero yo creo que con esa altura Con esa gordura que tiene este coche Yo creo que es Merck clarísimo Que por cierto, hablando de su estética Está brutal Me parece que es un coche súper estético Parece una especie de dinosaurio que te mira No sé, la verdad que está muy pero que muy guay Pero que ya sabéis que la Hitbox Merck competitiva Lo que es competitiva no lo es Si consigue la Hitbox Octane y se adapta bien a la caja del Octane Pues oye, igual tenemos el nuevo coche competitivo Pero vamos, que es un DLC de Rocket Lo más seguro es que lo compres Y a los dos días no vas a usarlo Pasamos a una de las cosas principales de esta nueva temporada Y es el nuevo mapa Ya sabéis, una de las cosas más esperadas por los jugadores de Rocket Ya que en este caso pues tenemos el nuevo mapa Que tiene toda la pinta que va a ser Salty Source Pero esta vez un poco distinto Como ya sabéis, Salty Source es un mapa con mucha luz En la playa, veraniego Y que tuvo muchas críticas Porque básicamente te quedabas ciego Viendo un poco lo que viene siendo el mapa De hecho, hubo mucha gente que le metió muchísimo hate Incluso le metían dislike Para que no apareciese en la lista de partidas competitivas Aunque bueno, luego estarán los que estén viendo este vídeo Y se den cuenta en 2024 Que se puede dar like y dislike a los mapas Para que te aparezcan más o menos Espero que tú no seas uno de ellos El caso es que ha salido un trailer Donde se ve un poquito el nuevo coche Que va a salir en Rocket League Ya no os voy a decir cuál es Y también el nuevo mapa Y cómo va a ser Salty Source esta vez Parece que han aprendido Y ya no va a ser de día Sino que va a ser de noche Para que no te ilumine la cara y bla 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 Y también parece que va a tener césped Y es que como dijo Devinko Nos hace tiempo Están metiendo el césped En todos los mapas competitivos de Rocket League Para que de esta manera Se puedan usar el RCS Como esta temporada 2024 Que hemos tenido el Aguadón Césped Dentro de la RCS Personalmente La verdad es que a mí esto me encanta O sea El mapa es precioso La temática de ciudad Playa Y además como medio parque de atracciones Ahí como si fuese Santa Mónica Está genial Y si encima tiene césped Y es un mapa competitivo La verdad es que puede ser espectacular Que luego no quita Que es un remasterizado Que han cambiado cosas Pero que es Salty Source Pero bueno Peores cosas hemos tenido Como Neo Tokyo Comic O Neo Tokyo Hackeado Faltará por ver Como es por dentro Y exactamente El nuevo mapa Que puede ser que hasta ahora Ya esté publicado Cuando estéis viendo este vídeo Lo habré publicado Por mi grupo de Whatsapp Y también por el grupo privado De Instagram Ya sabéis que a los fieles Os metéis a los grupos Y os aviso de las cositas Antes de subir a los vídeos Así que si queréis Os lo dejo en el comentario fijado Así que bueno Veremos como lo hacen Por dentro Que tal está Y veremos a ver si merece la pena O no Y espero que sí El nuevo mapa de Rocket League Otra cosa relacionada Con la nueva temporada Es la RLCS Que como todos sabéis Es el campeonato mundial De Rocket League Bien Pues se va a jugar Este fin de semana El último regional En este caso De Europa Y en este caso Será la última oportunidad Para conseguir drops gratis Ya sabéis que si veis estos directos Os dan objetos únicos Y exclusivos En vuestra cuenta Da igual de que seáis de Switch De Play De Xbox O de PC Y en este caso Te dan objetos Que no puedes conseguir Dentro del juego Ni en drops Ni en cajas de oro Ni en la tienda Son objetos únicos Y exclusivos Bien Pues este fin de semana Será el último de Europa Y como digo Veremos a Zen Itachi Y compañía Y luego en junio A finales Justo en la nueva temporada Tendremos el Major 2 de Londres Donde ya sabremos Que equipos clasifican al mundial Que será en septiembre Así que para los que os gusta El competitivo Ya estáis informados Y ya sabéis Si queréis conseguir drops gratis Veréis a mi canal Obviamente Uno de los platos más fuertes De la nueva temporada Es el coche del pase O los coches Como ha pasado algunas veces Bueno Pues resulta que siempre hay muchas dudas Va a ser un coche creado por Rocket Como el Octane El Dominus O el Fener O va a ser un coche DLC Como el Honda Civic El Volkswagen O el Nissan Silvia Bueno pues en este caso Como podéis ver En el primer trailer Ya nos dan una pequeña pista De que coche podía llegar a ser El de esta temporada Podíamos ver un morro Un retrovisor Y ya con el retrovisor Ya sospechábamos De que coche se trataba Y obviamente De un coche real Porque chicos Los coches de Rocket League No tienen retrovisores Bueno pues justo Cuando estaba grabando este vídeo Resulta que ha sacado Un trailer nuevo Que ha avisado por el grupo de Whatsapp Y ya os ha avisado Por el grupo de Insta A los más fieles Ha salido ya la confirmación De que coche se trataba Y era justamente Lo que estábamos sospechando Como podemos ver En el nuevo trailer Se ve un coche La forma Y obviamente Está hecho a costa El coche pasa por delante De la cámara Y se puede apreciar La marca Nissan En este caso chicos El nuevo coche Que vamos a tener Esta temporada Es el Nissan 240Z El Nissan Datsune 240Z Sé que muchos estaréis muy contentos Y a otros os dará totalmente igual Pero lo que sí podemos decir Es que esta nueva temporada Tendremos el Salty Source En este caso De noche Con césped Y con esta nueva temática A ver que tal le sienta Con el nuevo coche del pase Que en este caso Va a ser un DLC En este caso De la marca Nissan Y va a ser el Datsune 240Z De la temática del pase La verdad es que todavía No tenemos ni idea De que va a ser Porque ya sabéis Que la anterior temporada Fue un poco de agua Y en este caso Ahora viene el verano Entonces que temática Va a ser la que va a meter Rocket League Ahora que viene el verano Pues veremos Si también siguen con el rollito Del agua El calor El clima veraniego El ambiente veraniego O cambian a otra cosa Completamente diferente Quizás la temática del agua Hubiese sentado mejor Esta temporada Y para los que preguntáis Oye Dual Y entonces va a merecer la pena El Rocket Pass Pues mira Sinceramente Yo creo que sí Para la gente que juega Rocket Y que completa el pase Obviamente sí Si juegas poco Rocket Y no lo vas a completar Y estás con el pase del Brawl Y del Fortnite Y de no sé cuántos pases más Pues igual no te lo compres Pero en este caso Ya sabéis que ahora Que no hay tradeos Todos los objetos Se vuelven bastante exclusivos Por ejemplo Nosotros no le damos el valor Pero la gente que empieza A ver en Rocket Jamás tendrá El Honda Civic Que nosotros sí tenemos Tanto el Honda Civic normal Como el Honda Civic Con los neones Y con esa versión tuneada Que nosotros sí tenemos Ahora los coches Se vuelven totalmente exclusivos Y sobre todo Los de pase Que no suelen salir En la tienda A excepción Creo que del Chicada Que salió una vez en un lote No sé por qué Y que ya desde entonces No ha vuelto a salir Ningún coche más Y seguro que alguno me dice Pero Dual Son objetos caca en su mayoría Mejor no comprarlo Bueno Metes mil créditos Te llevas un coche exclusivo Que no se puede conseguir De ninguna otra forma Y todos los objetos Que no vas a poder traer Más adelante Yo creo que sí que merece Bastante la pena Sobre todo repito Si completas el pase Si no lo completas Obviamente no Pero luego vienen Los arrepentimientos Como por ejemplo La gente que no consiguió La Honda Laser Blanca La de nivel 3 Ya sabéis El primer rastro Que hubo en Rocket League La gente no le gustaba El pase que era caca Y ahora resulta Que el rastro Lo usa Zen Y todos los proplayers Y ahora todos Quieren conseguir La Honda Laser Blanca O lo mismo Con las Gripside O lo mismo Con la explosión Puff Objetos que en el momento La gente no valoraba Pero que ahora Hay gente incluso Comprando cuentas Para poder tenerlos Es lo que hay chicos Así que estad atentos Y recordad que no hay tradeos Y que los objetos de pase Son exclusivos También recordatorio rápido Acordaros de gastar Vosotros créditos de torneo Recordad que los créditos De torneo Se gastan solos Automáticamente con el bot Que hay gente que cree Que si lo gasta el bot Te dan mejores objetos O lo gastáis vosotros En cualquier caso No se guardan Para la próxima temporada Y más importante Ya sabéis que esta temporada Suelen salir eventos Bastante grandes Como por ejemplo A veces ha salido Radical Summer En este caso seguro Que se viene un nuevo evento Y también En esta temporada Es el aniversario De Rocket League Que por fin Rocket Cumple nueve años Que la gente decía Que se iba a morir En 2016 En 2017 En 2018 Y aquí estamos De camino a 2025 Y ya sabéis que Por el aniversario de Rocket Que es el 7 de julio Solemos tener objetos exclusivos Como por ejemplo La calcomanía esta Negra y blanca La del Octane Que es la del traje Los sombreros La explosión de los globos Neuer Bueno objetos exclusivos Que solo se pueden comprar En ese momento Y también Obviamente Los huevos de oro Que como he dicho antes No se pueden tradear Ni vender Y los 300 créditos gratis Que haremos este año Lo acaban dando de nuevo Yo espero que si Así que tenéis que estar Muy atentos Para que no se os pase el evento Sobre todo El de los créditos gratis Os avisaré como siempre Por el grupo de Whatsapp Por Twitter Por Instagram Y por el grupo privado de Insta Os lo dejo todo En el comentario fijado Y finalmente Lo más importante No olvides suscribirte Darle a like Y apoyar el canal Si te gusta esta clase de vídeos Y te ha parecido útil esta información De Rocket League